La mega obra de construcción de la nueva calle Calzada y la Plaza Parque de Rivas ha finalizado un nuevo atractivo para que las familias ribenses y todo aquel que visite la ciudad tenga donde poder disfrutar de un ambiente de paz y tranquilidad. Como Rivas se está transformando, se está desarrollando en proyectos que van para el bien común de toda la familia, el goce de toda la familia ribense y en esto también en un ambiente muy bonito, muy seguro. Yo creo que ya he visto gente, hasta los niños patinando, los niños en bicicleta y que aquí no va a tener dificultad de seguridad, que pase un vehículo, una moto, no hay peligro. No habrá acceso para ahí. Así es y en esto pues nosotros estamos haciendo un plan para la seguridad ciudadana en conjunto con nuestra policía nacional para lo que es la cobertura y el disfrute de la familia. Esta es la primera etapa del proyecto donde se han construido diferentes áreas para que las familias disfruten y se tiene previsto que para finales de este mes el megaproyecto esté inaugurado. Que sería para el 28 de octubre, aquí en este mismo lugar vamos a iniciar a las 5 de la tarde con un evento. Bueno, aquí va lo que es la parte, lo que es la calzada, todo lo que es la parte que está cerrada perimetralmente pues con una carpeta de concreto hidráulico o algunos diseños escenográficos pues en la parte del concreto. Se mejoró que lo que es la cara, la parte de aquí del recaperrodamiento también de la plaza, la parte de lo que es el mobiliario, jornato y lo que es la parte pues del monumento de los 300 años a nuestro río. De esta manera el buen gobierno sandinista continúa edificando ambientes para que las familias tengan nuevas opciones de recreación y esparcimiento. Esto, Cictocarmona Multinoticias.